¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy, como pudieron ver, les traigo una reseña de una nueva colección que acaba de sacar Wet n Wild. Y como Wet n Wild es una de sus marcas favoritas, al igual que la mía, no podía dejar pasar y probar esta nueva colección que estuvieron sacando junto a Brett Mann. Que a lo mejor muchos lo conocerán, otros a lo mejor no conocerán a esta personita, porque él es un influencer americano. Entonces, no sé si ustedes lo conozcan, yo no lo sigo como tal, pero sí sé quién es. Y cuando vi la colección en la página o en el Instagram de Wet n Wild, me quedé así como que OMG, está demasiado lindo. Y estuve yendo para Ulta a ver si lo compraba, porque a este punto no sabía si Wet n Wild me lo iba a enviar o no. A veces, ustedes saben cómo son las marcas cuando son en colaboración con otras personitas. Pueden que no lo envíe, pero de todos modos en Ulta también estaba sold out en todos lados. Entonces, esta cajita me estuvo llegando el día de ayer. Si ustedes no me siguen por Instagram, los invito a que me sigan por Instagram, porque por allá les muestro todo en vivo y en directo. En cambio, cuando grabo videos, pues obviamente ustedes lo ven día después de que lo he grabado. Pero sí chicos, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal, botoncito que está allá abajito, que dice suscribir. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Como les dije chicos, si me siguen por mi Instagram, ayer les estuve mostrando que me estuvo llegando la colección completa de Bretman Rock. Creo que se llama así, sí. Bretman Rock con Wet n Wild. Yo, si no me equivoco, yo creo que él es filipino. Como les digo, yo como tal no lo sigo a él, pero sé quién es y lo he visto y él tiene como facciones de filipino. Entonces yo creo que él es filipino y no sé, creo que le gusta mucho, no sé, el tema como hawaiano. Porque justo él también sacó una colección con Morphe ya hace bastante tiempito de una paleta de iluminadores. Que el tema también es muy parecido a este, como con plantas, hojas. Pero sí, así se ve esto. Vamos a pasar a abrirlo. Aquí viene un panfleto, él es Bretman Rock. Como pueden ver, es como asiático. Esta colección dice que se llama Jungle Rock. Y jungle quiere decir selva. Entonces por eso me imagino que ese es el tema. Y en la partecita de atrás vienen los precios. Algo que me agrada porque así de esa manera yo les puedo ir mostrando e ir diciéndoles cuánto cuesta cada uno de estos productitos. Así que dejen, lo coloco a un lado. Tenemos por acá otro panfletito. Aquí está. Aquí él está dejando como una notita diciendo que él es un inmigrante. Que él es gay. Es también POC. No sé qué quiera decir eso porque ustedes saben inglés no es mi primera lengua. Y dice que él está aquí en el 2020. Lo que él quiso hacer es poder crear un maquillaje que sea accesible para todo el mundo. Y que esta colección lo vas a poder encontrar en más de 20.000 tiendas por todo el mundo. Eso es lo que dice aquí. Y así se ve su colección. Miren qué hermosa. Está un poquito pesada la cajita. Así que por eso no la puedo sostener tan bien. Estoy viendo que tenemos por acá unas brochitas. Miren qué hermosas. Veo que tenemos por acá para el iluminador. Uno para las sombras. Tenemos este que es una brochita también para sombras pero es plana. Y esas brochitas, el iluminador tiene un costo de $7.99 y las otras dos para los ojos tienen un costo de $6.99. ¿Y qué les puedo decir de los empaques? Están espectaculares. Wet n Wild también al igual que Colourpop para ser una marca económica hacen los empaques súper hiper lindos. Y les puedo decir que Wet n Wild es muchísimo más grato que Colourpop. Tenemos por acá una mascara. Y esta se llama Bad Bitch Lift. No veo que en ningún lado diga que es waterproof entonces eso me da un poco de miedo. Y este tiene un costo de $7.99. Tenemos por acá este que es un Losing Highlighter Duo. Lo que quiere decir es que vienen dos y viéndolo así, sí, viene uno que me parece que está súper bonito. Y desde el otro lado hay otro que me asusta un poquito. Y este tiene un precio de $7.99. También tenemos por acá este que es el 3 en 1 Face Mess. Y yo viéndolo así, chicos, este Face Mess no creo que me vaya a gustar mucho. Por la razón de que, no sé si ustedes lo puedan ver ahí, creo que lo pueden ver ahí. Tiene glitter, tiene destellos, tiene brillantina. Que lo que quiere decir que este mes es para esas personas que les gusta verse como shiny, dewy, así de esa manera. Ustedes saben que yo personalmente no me encanta. Este tiene un valor de $7.99 también. También tenemos estos labiales que si no me equivoco, al verlos así les puedo decir que son glosses. Cada uno tiene un costo de $4.99. No me acuerdo si me gustan los lip glosses de Wet n Wild, pero eso lo vamos a estar viendo ahorita. Ustedes saben que no soy muy amante de los lip glosses que sean transparentes. Primero por mis labios, segundo por la sensación. Prefiero mil veces lip glosses que tengan color, que tengan pigmento. Y ya para terminar tenemos por acá la paletita. Y esta es la Jungle Rock. Esta paletita tiene un costo de $14.99. Y miren el empaque, demasiado bello. Todos estos productos, los empaques, están de muerte lenta. Bellísimos. En la partecita de atrás tenemos los colores que trae esta paletita. Los ingredientes que no testean sobre animales. Que dice por acá que vienen 15 tonalidades. Esta es la partecita de afuera. Vamos a ver cómo se ve por adentro al quitarle esto. Al quitarle el cartoncito, se ve algo así. Es igual que el cartoncito, solo que el cartoncito tienen en la partecita de atrás los colores. Y por supuesto, antes de abrir la paleta, vamos a pasar a colocarnos un poquito de iluminador. Porque como pueden ver, tengo todo menos el iluminador. Vamos a pasar a utilizar el Luz Highlighter Duo. Oh my God. Quiero que ustedes vean esto. A lo mejor no lo noten tanto por la luz. Pero miren, tienen las iniciales de su nombre. O de como él se hace llamar. Y ahí es cuando yo les digo que Wet n Wild, al igual que Colourpop, hacen sus empaques espectaculares. Miren cómo viene con esto para taparlo luego de haberlo utilizado. Y algo que me gusta es que está puesto ahí. Porque a veces uno lo saca y se le pierde. En cambio, esto al estar ahí, no se te va a perder. Me encanta. Vamos a abrir ahorita la brochita. La brochita está preciosísima. El color. Ok. Vamos a empezar con tonalidad dorada. Oh, wow. Miren qué hermoso. Voy a colocar este color en todas estas partecitas. Porque el otro, como les digo, es rosado. Y esa lo voy a colocar solamente de este lado para no verme tan rara. Un poquito sobre el arco de cupido. Wow, chicos. Este iluminador está bellísimo. Está muy bonito. Voy a pasar a limpiar la brochita del iluminador. Y vamos a pasar ahora a probar el otro iluminador. Y algo que me agrada que al haberlo hecho dúo, como les digo, al haber puesto este plastiquito, es que para no mezclar los dos tonos, puedo cerrar uno y utilizar el otro. Entonces, estuve cerrando el dorado y vamos a estar utilizando este que me asusta un poco. Ah, por cierto, chicos, ahorita que me estoy viendo esto aquí, siempre me dicen, Carol, ¿por qué tienes eso así? ¿Por qué no te lo peinas o por qué no te peinas? Bueno, primero que nada, sí. Yo a veces no me peino, lo admito. Si me siguen en mi canal de vlog, ustedes ven cómo me paro. Y esto que tengo aquí, lo más probable es que yo tenga un nudito ahí porque siempre, siempre lo tengo así. Y si ustedes no me lo han visto, es porque yo me estaba planchando el cabello, por lo que tenía la permanente y tenía el cabello como un honguito y no me gustaba. Pero ya estoy tratando de no plancharme el cabello porque tengo las puntas súper, súper, súper resecas y quiero tratar de tener mi cabello natural, de volver a mi cabello natural y no tener que preocuparme de nada, como en los tiempos de antes. Pero sí, lo quería mencionar por acá porque sé que siempre, pero siempre me lo están diciendo. Ahora sí, volviendo al iluminador, vamos a ver cómo se ve este. OMG. Ok. Ustedes pueden ver este iluminador. Este no es tanto como un iluminador porque ustedes pueden ver como no hay mucho reflejo que digamos. Tiene muchísima, muchísima brillantina. No sé por qué, déjenme y leo aquí rapidito. A lo mejor eso lo hizo por alguna razón porque ustedes si ven así, en realidad no se ve mucho. Ok, leyendo aquí, sí es un iluminador y él dice que este iluminador, el que estuvimos colocando aquí, lo creó así para que lo puedas utilizar no solo como iluminador, pero también lo puedas utilizar para que le puedas dar como dimensión o agregar algo holográfico a tus labios, a tus ojos y a tu cuerpo. Por eso es que es así este y ahora sí puedo entenderlo porque esto me parece más una sombra de ojos que un iluminador. Vamos ahora sí a pasar a la paleta de ojos que se llama The Jungle Rock. Al abrirlo, esto se ve algo así, déjenme y le quito este plastiquín. Y así se ven las tonalidades de esta paleta. Está muy, pero muy bonita. Ustedes saben que a mí me gustan las paletas que son como neutras, pero si ustedes pueden ver, la paleta prácticamente es bastante llamativa. No tiene tantas tonalidades para hacerse el look neutro, pero algo que me gusta de esta paleta, que a pesar de que ustedes no ven muchas tonalidades neutras, tiene este marroncito para hacerse un look neutro junto a estos que están aquí. Entonces, esta paleta es bastante versátil porque no solo te puedes hacer looks súper llamativos, pero también te puedes hacer looks neutras. Así que vamos a ver qué looks nos vamos a estar haciendo el día de hoy. Lo más probable es que nos hagamos un look bastante llamativo porque estos tonos tenemos que utilizarlo. Y también algo que me gusta es que si pueden ver, la paleta tiene los nombres de cada sombra. Así que vamos a pasar a acercar la cámara un poquito para poder jugar con ella. Antes de pasar a jugar con la paleta, chicos, vamos a pasar a hacerle los swatches. Tenemos por acá Coconut Canoiser, creo que se pronuncia así. Tenemos Pro, tenemos Liar and Cheater, que se ve algo así. Tenemos por acá Don Be Lion, esa tonalidad estuvo más o menos, no hizo un muy buen swatch. Tenemos King of the Jungle. Miren ese dorado, qué bello. Tenemos por acá ahora Anaconda. Venomous. Flamingo. Pondami. Ese rojito no tuvo muy buen pigmento que digamos, al igual que este verdecito menta. Por acá tenemos Apeciate. Creo que se pronuncia así. Siempre les digo, creo que se pronuncia así. Primero algunas cosas, si no sé cómo se pronuncian porque inglés no es mi primera lengua. Por ejemplo, en esta paleta hay muchas cosas que no sé cómo se pronuncian. Por lo que él está como abreviando. Entonces yo no sé mucho de abreviaciones en inglés. Vamos a la última hilera y tenemos Deeper. Big Pocker Energy. Oh, wow. Miren qué linda está esa sombra. Filling Myself. Ok, ese morado hizo un swatch más o menos. How can play that game. Creo que dice así. Y tenemos Alpha. Y ese negro tampoco hizo un muy buen swatch que digamos. Así que así se ven los swatches, chicos. Ustedes pueden ver que la paleta no hizo muy bonitos swatches. Unas que otras sí hicieron bonitos swatches. Como el verde que está aquí. Como estos doraditos también hicieron bonito swatch. Pero los otros estuvieron más o menos. Pero no siempre nos tenemos que dejar llevar por como hagan los swatches las sombras. A lo mejor no hicieron un bonito swatch. Pero en el momento que lo apliquemos, que juguemos con ella. Pueden que funcionen bastante bien. Voy a empezar colocándome un poquito de tape en esta partecita del ojo. Para que el maquillaje salga un poquito más limpio. Voy a empezar colocándome un poquito de corrector. Voy a estar utilizando el de Huda Beauty. Que es bastante clarito. Y vamos a estar difuminando esto. Y con su brochita. La brochita que vino en la colección. Que este es el Eyeshadow Precision Blending Brush. Vamos a pasar a utilizar la tonalidad Flamingo. Voy a llevar esta sombra como a esta partecita de abajo también. No solamente en la cuenca del ojo. Si me imaginaba o me esperaba esa tonalidad un poquito más como llamativo. Pero bueno, la tonalidad es así. No es tan fuerte o tan llamativo como yo me lo esperaba. Nuevamente con el corrector de Huda Beauty y una brochita plana. Voy a hacerme el famoso Cut Crease. Y ahora voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama A Thigh You Can Play That Game. Y por supuesto voy a estar utilizando la misma brochita. Por supuesto quiero que ustedes vean que uno puede hacerse look con una sola brochita. Uno no necesita tantas brochitas para hacerse un look. Entonces esta lo que voy a hacer es colocarlo aquí en la esquinita. Y por acá sí lo vamos a estar difuminando. Y vamos ahora a colocarnos dos tonalidades. Y vamos a colocarnos primero que nada la morada. Y lo voy a colocar con la brochita plana. Voy a colocarlo aquí. Ahora con la primera brochita difuminamos un poquito entre el rojo y el morado. Con la brocha limpia voy a pasar a utilizar esta tonalidad. Y esta se llama King of the Jungle. Con la misma brochita del otro lado agarrando un poquitito del morado. Voy a difuminar los bordecitos de esta. En la partecita de abajo de los ojos voy a estar colocando nuevamente la tonalidad fucsia. Esta tonalidad se ve como fucsia. Pero en el momento que lo colocas es bien bien sutil. O sea que lo que quiero decir es que no tiene tanto pigmento que digamos. Para el lagrimal voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama Pro. Me la esperaba como un poquito más llamativo. Yo creo que si yo hubiese colocado esa sombra en la partecita de adentro. Y esta en la partecita de lagrimal se hubiese visto un poquito mejor. Pero bueno así lo voy a estar dejando. Pero bueno chicos dejen y termino el resto de el maquillaje. Tenía pensado hacerme un delineado de ojos. Pero recordé que hay un rimel que tenemos que probar. Así que no me voy a estar haciendo un delineado. Voy a pasar a hacer unos retoques en el look y ahorita regreso con ustedes. Y aquí de regreso chicos lo que me estoy haciendo fue una línea moradita. Como lo pueden ver ahí. Y por supuesto estoy utilizando los labiales de Jeffree Star. Si vieron la reseña se acuerdan que les dije que esos son tonos que yo no utilizaría. Pero que los utilizaría por supuesto para hacerme cosas así como lo que me acabo de hacer. Pero vamos ahorita a pasar a utilizar lo que es el rimel. Dejen veo por acá a ver si dice si es waterproof o algo así. Porque en el empaque no dice absolutamente nada. Dice que te va a ayudar a que las pestañas se te curven y que se te alcen. Y que tengan un buen volumen. Y que se puede quitar con jabón, con agua. Y no te va a dejar como el ojo todo manchado. Entonces quiere decir que esto no es waterproof. Y quiere decir que esto no me va a ayudar a mis pestañas. Pero de todos modos vamos a ver que tanto nos ayuda. Así que dejen. Y me enchino aquí las pestañas. Ahora sí vamos a pasar a colocárnoslos. A ver qué tal. Y al ver el cepillito les puedo decir que es un cepillito que yo personalmente disfruto mucho. Y lo que me gusta es que tiene como una curvita. No sé si lo pueden ver ahí. Perfecto para entrar a esta zona. Y esta partecita abajo perfecto para la partecita abajo. Me gusta bastante el cepillito. Ya que yo no soy muy fan de esos cepillitos raros que a veces vienen en los rímeles. Me gusta cuando son más normales. Por decirlo así. Yo con verme las pestañas así. Puedo decirles que sí siento que me alargó un poquito las pestañas. Y que están paraditas. Están un poquito paraditas. No sé qué tanto ustedes lo puedan ver ahí. Pero sí siento que las pestañas sí se ven un poquito más largas. Pero ahorita que me estoy haciendo este lado del ojo. Ya estoy viendo que de este lado se me cayó totalmente ya el rizo. O sea, totalmente chicos. Y sí chicos, ya me bajó un poco el rizo. No voy a decir que me lo bajó totalmente. Pero sí ya tengo las pestañas así. Lo que sí me gustó es que es bastante negro. Eso sí me agrada. Pero al caerse mis pestañas quiere decir que esto no me va a funcionar. Entonces dejen y me coloco mis pestañas postizas rapidito chicos. Y ahorita vuelvo con ustedes para terminar con estos productitos. Y bueno chicos, ya que ya regreso con ustedes y con las pestañas puestas. Se me ven un poquito raras las pestañas. Porque mis pestañas naturales, como pueden ver, están algunas para abajo. Porque por supuesto el rimel me dio volumen. Pero no me las dejó paraditas. Vamos ahora ya para casi terminar. Vamos a pasar a los lip glosses. Es que yo con solo verlos así les puedo decir automáticamente que estos lip glosses no van a ser de mis favoritos. Pero vamos a empezar con este. Que este se llama Fearless. Y es una tonalidad como naranjita. Y sí, es totalmente transparente. Lo único que puedo notar es un poquito las escarchitas o el destello. Eso sí, para ser un gloss no se siente nada pegajoso. Pero ustedes ya saben que los glosses que son transparentes no me funcionan. Vamos a pasar al siguiente y este es una tonalidad como doradita. Y prácticamente lo estoy probando solamente para que ustedes puedan verlo. Porque sé que estos no tienen color. Pero este sí se le ven más los destellos doraditos que el naranja que estuvimos colocando. Pero por supuesto ustedes en cámara no lo van a apreciar mucho que digamos. A lo mejor y sí se ve más brillosito. Este me gusta más que el primerito que estuvimos probando. Vamos ahora a pasar a la última tonalidad. Y este como pueden ver es una tonalidad holográfico. Como entre moradito, cuando lo mueves es rosado. Ah, por cierto, el nombre de este es Freaky. Y el nombre del doradito que colocamos es Ferocity. Este también tiene escarchita. Y sí es bastante holográfico. Porque depende de cómo lo muevas. Se ve a veces moradito o a veces fucsia. Pero nuevamente son más que todo brillitos. Así que yo voy a pasar a colocarme un labial que le vaya a este look. Y ahorita regreso con ustedes para que pasemos a probar el setting spray. Y ahora sí, para ya terminar vamos a pasar al setting mist. Dice aquí. Quiero leerlo porque este dice que es el 3 en 1 setting mist. Quiero ver por qué dice que es un 3 en 1. Ok, dice que es un 3 en 1 porque lo puedes utilizar para preparar tu rostro. Para hidratarlo. Y también lo puedes utilizar como un setting spray. Ahora sí lo entiendo. Pero yo viéndolo así, como les dije al principio cuando se los mostré. Esto no sé si es algo que me va a encantar. Que digamos. Por la razón de que tiene brillitos en la partecita de adentro. Como el rimel no fue waterproof. Con cualquier gotita de agua que le caiga me puedo chorrear. Entonces voy a tratar de colocármelo sin tocar la partecita de los ojos. Para que no se me corra el rimel. Huele totalmente a coco chicos. No sé si ustedes han probado ese protector solar que sale un koala. Huele idéntico a eso. Si ustedes me preguntan si me gusta o no. Me agrada. Pero ustedes saben que como tal no me encanta cuando me lo coloco. Porque siento que no sé, me mareo. Siento que no sé, voy a estar oliendo eso todo el día. Entonces no me encanta. Puesto así como tal. Puedo decirles que me dejó la cara un poquito brillosita. Y bueno, eso no es algo que yo disfruto mucho. Pero si tú eres una personita de piel bastante reseca. Y te gusta verte gloy, duy. Este sí puede que te guste. Pero como a mí no me gusta verme así. Pues no es de mis favoritos. Y bueno chicos. ¿Qué les puedo decir de todos estos productitos que estuvimos probando el día de hoy? No me encantó esta colección. No sé, me siento triste porque la mayoría de las colecciones que he probado de Wet n Wild por lo general siempre me han gustado. Pero por alguna razón. Y si me preguntan qué fue lo que me gustó. Me gustó esta colección. Pues les puedo decir que fue el iluminador. Sí me gustó bastante. Sobre todo el dorado. Y las brochas. Wet n Wild hace unas brochas excelentes. Buenísimas. Y la paleta que también me gustó. Pero no fue de mis favoritas. Siento que he probado otras paletas que tienen estas mismas tonalidades con un mejor mento. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado este videito. Y si fue así no olviden reglarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenerlos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.